Había en mi tierra un valiente que se llamaba Gapito Le temía a toda la gente aunque era muy chaparrito Andaba siempre borracho haciéndola de maldito Pero ya en la cántina el canto de los viajeros Cantina muy concurrida por hombres muy tendencieros Y pese a echar ingrietas desafiando al mundo entero Al ver que no le hacían caso le digo a la cantinera Venga, pancacha, parrita, me cuadra usted de adveras Esta noche me la llevo aunque le pese a cualquiera La cantinera le dijo que bien está molestando Más tarde que se la corte que ya me está impacientando Se pone o lo pongo quieto pues que se está usted pensando Agapito como un rayo se acerco a la cantinera Y le dijo mire quieto no se me haga tan pantera Ya le dije que esta noche jala pa' donde yo quiera Sin saber cómo ni cuándo se escucha un horrible grito En el pecho bien clavado tenía un puñal agapito Lo mató la cantinera por hablado y maldito Gracias por ver el video Gracias por ver el video